Bueno, parecía que la pinta de cerveza hoy iba a reventar, no se diga el día de mañana con los encebollados. Pero lamentablemente Barcelona se dejó empatar, menos mal no perdieron. Otra vez nos ilusiona, nos hace creer que hay un equipo, pero solo funciona por un momento, parece carro de fricción y ese fue el primer tiempo. No daba espacios, robaba en media cancha, presionaba en cancha rival, mandaba pelotazos precisos, generaba peligro. Kitu Díaz, Emanuel Martínez conectados, Bayron Castillo haciendo peligro desbordando. Claro, no puede faltar el error en pase de Piñatares y Aymar. Igualmente todo controlado en el primer tiempo, Barcelona superior a Liga. Segundo tiempo se mantendría igual, pero poco a poco perdería terreno a Barcelona. El error de Pedro Velasco costaría, porque no solo llegaría el 2-1, sino que con ello la presión de que te pueden empatar y la subida anímica del rival, que iba a llegar si no hacían cambios en media cancha para aguantar. Aunque claro, no era el tiempo de aguantar, no debió dejar pasar más de los 60 minutos para hacer un cambio, como entrar a Máquina Quinteros o a Nixon Molina. Los goles vienen en el 65 y 75. El segundo de Alciba era un golazo, pero le dejan los espacios para rematar. La mayoría abajo, tapando visión a Burray. No salieron más allá de la 18. Un partido ganado, lo empatan. No se tiene en bancas jugadores que pesen. Liga entró a Julio, que aunque no hizo gol, generó movilidad, abría espacios, lograba conseguir una falta a favor. Lo que no se tiene en Barcelona. No hay un jugador diferente para sustitución como lo tienen otros equipos. Bustos debe pensar jugar con Molina y Quinteros. Márquez lo encuentro apagado junto con él, un Aymar errado, con errores en salida, con errores en pases. No se conecta, tiene que taparle los errores. Ni porque lo llamaron a microciclo, reacciona. Realmente no sé si quiero que llegue Barcelona a la final y verlo perder. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios. Ah, me olvidaba. Buen partido de Kitu Díaz. Esto ha sido todo. Recuerda suscribirte, comentar. Me gustaría llegar a los mil suscriptores. Ya lo sabes, suscríbete. También dile a tus amigos que hay un canal dedicado a Barcelona. Mañana hay un video especial en este canal. Hablamos de un jugador que vino en 1999 a Barcelona. No te lo pierdas. Yo me despido, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video